Las autoridades de Perú allanaron hoy la sede de la pirámide WCM 777 que este noticiero denunció en Colombia y descubrieron que sus promotores también trabajaban bajo los auspicios de una iglesia cristiana. La Superintendencia de Banca y Seguros y la Policía de Perú allanó la oficina de la pirámide WCM 777 en Lima y capturó a 13 personas por el delito de captación y dinero público sin autorización. Hay mil personas que ya habrían confiado dinero a esta empresa y esta preocupación radica en cómo se va a lograr recuperar este dinero. El congresista Jaime Delgado, que lideró un debate en el Congreso de Perú sobre la aparición del esquema piramidal de WCM, afirmó que por medio de una iglesia cristiana se invitaba a la gente a invertir en el negocio piramidal. Apelando a la fe, apelando a Dios, apelando a un nuevo orden financiero mundial. El gobierno peruano informó que dicha empresa no contaba con la autorización para realizar este tipo de operaciones y procedió a clausurar el establecimiento de manera definitiva. Estamos alertando al público además porque existen otro tipo de negocios similares que están circundando por América Latina. El congresista peruano denunció que WCM 777 cambió de nombre para seguir promocionando su marca. Ahora se llama Kingdom 777. En octubre de 2013, Noticias Uno reveló la presentación en Colombia de WCM 777, que operan 24 países, asegurando que quien entre puede acumular ganancias hasta por 20 mil dólares en un día. Dicha publicación tuvo repercusión a nivel internacional y permitió que autoridades de Perú y Massachusetts, Estados Unidos, intervinieran los negocios de WCM en esos países. Gracias. Gracias. Gracias.